Estamos en la calle Troilo, 1939, estamos con la señora Karina, un mal, pero muy mal momento pasado. Se fue un mal momento con la tormenta, se me mojó todo, estaba con el nene mío y se me mojó todo. Y se le voló todo el techo. Se le voló todo el techo, todo se me mojó. Se le había mojado todo, no ha quedado nada. No me quedó nada, estaba con el nene Marad y estaba solita yo y mi marido no estaba, estaba trabajando. Que su nene está bien. Sí, el nene mío también, yo también estoy bien. Acá los daños son materiales, no ha quedado nada en el techo y tampoco, digamos, todo lo que estaba adentro se ha mojado todo. Sí, todo, se me mojó todo, todo se me mojó. Pese a esos camas, colchones, todo, pues se me mojó todo. ¿Está todo el barrio acá solidario? Sí, todo me dieron una mano, todos los vecinos me dieron una mano para que, para que como en mi casa. Hay que reconstruir todo. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Que recién contaba. Y como las dos latales, las cuatro latales, las cinco de latales. ¿Estaba adentro y vio que volaba todo? Sí, estaba adentro y vi que se me volvía todo y me mojó, se me mojó todo y estaba toda mojada. ¿Y se quedó adentro de la casa? Me quedé adentro de mi casa. Bueno, esperemos que todo eso solucione, son daños materiales, la salud es lo principal. Sí, estoy de eso, sí, que yo estoy bien y el nene mío es la misma. Y lo importante también, los vecinos que han venido. Sí, los vecinos me dieron una mano para que como era mi casa. Gracias. 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 Gracias.